¡Ahí huele a magia! Así me gusta que hay un escenario y en el escenario hay una caja y una mesa, hay algo, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Buenas, buenas, caballero, bienvenido a... ¡Juanes! ¡Juanes! Iba a decirlo yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy Juanes. Sí, así parece. ¿Y de verdad sí? Muy bien, bienvenido a... Perú tiene talento, ¿qué tal? Muy bien, ¿a qué? Ah, ¿esa qué? Ah, entonces no es. No, no, no. No sea vivo, no sea vivo, el de los chistes somos nosotros. A ver, ¿cómo se llama, caballero? Gianfranco Basigalupo. Gianfranco, cuéntame, Gianfranco, ¿de dónde vienes? A Surco. Muy bien, ¿y cuántos años tienes? Treinta. Muy bien, ¿qué has venido a hacer aquí en Perú Tiene Talento? Ah, soy una suerte de mago. ¿Una suerte de mago? Sí, la mejor forma de explicarles es que lo vean realmente. Ah, muy bien. Perfecto, se acabó. Entonces, no hay nada más que decir, ¿para qué vamos a hablar más? El escenario es tuyo, adelante, bienvenido a Perú Tiene Talento. Antes que nada, estoy un poco solo en el escenario Ricardo, ¿me acompañarías aquí, por favor? Ah, está seguro, ¿no? Ya va a ver. ¿Estás seguro de lo que estoy haciendo? Él es el hombre. Desaparécelo, por favor. Ricardo, chicos, todos empezamos un hobby en pandemia. Todos estábamos un poco haciendo nada, empezamos un hobby nuevo. Yo empecé este. Este es mi frasco de preguntas. Cada vez que alguien venía a la casa, venían tan pocos que pedía que me dejen una pregunta interesante y la pongo aquí y las he venido coleccionando. Es súper barato. Bueno. Quiero que hoy agregues tú una pregunta. Que yo agrego una pregunta. Pero que no sea una pregunta cualquiera. Algunas hay, hay preguntas filosóficas y medio existenciales acá. Quiero que sea algo personal. Porque en vez de intentar simplemente leerla, voy a intentar adivinarla. ¿Está bien? Entonces, ahí atrás hay unos papeles para ti. Elige uno, elige una pregunta. Hay un lapicero también, llena la información. Luego lo doblas y luego vienes aquí adelante. ¿Está bien? Ok. Listo. Te dejo ahí. A la cámara. ¿Qué está? A la cámara de sufragio. La cámara de sufragio. Bota bien, bota bien, corajo. Me avisas y ya estás. Allá voy, allá voy, allá voy. A ver. Ah. Ok, ¿ya está? ¿Ya? ¿Está doblado? ¿Doblado? Por favor. Ya, listo. Entonces, sostén esto, por favor, un segundo. No quiero que nadie... Ellos no están viendo, pero tú puedes asegurar que no se ve nada de aquí, ¿no? No se ve nada de atrás. Entonces, no puede ser porque no es papel, es cartulina gruesa, ¿no? Entonces, voy a ponernos aquí. Voy a tápalo tú. En verdad, solo para que lo dejes ahí. Así con las manos, con las manos. Está bien, está bien. Un aplauso para... Por favor. ¡Bravo, Ricardo! Sí, no, no, no. Un ratito. Sí, ahora ya podemos venderlo a 100 dólares. Entonces, vamos a ver. Solo 100, dice. Cuando te enteres de lo que ha escrito, vas a ver que vale más de 100 dólares. Eso es interesante. Mira, yo no hubiera dicho que me empiecen a dar información, pero solito ya empezaste a dar. ¿Por qué? Porque te veo en este momento, estás obviamente relajado porque estás en escenario. Obviamente, has estado en negocio mucho tiempo. Y la gente, de repente, porque has hecho muchas cosas, pensaría que estás en todo momento, en este momento de crear y de mover y producción. Pero yo creo que en realidad eres una persona también bien sentimental y te importan mucho los recuerdos. Guardas bastante buenos recuerdos. Bastantes malos también. Pero, obviamente, y los malos aprendemos. Sí. Y yo diría, inclusive, que esta pregunta tiene que ver con algo de nostalgia, tiene que ver con un recuerdo en el pasado. Sí. ¿De acuerdo? Quiero que pienses en qué edad tenías en este momento. ¿Mago o brujo? Pásame, tú puedes poner tu mano así un segundo. Solamente piensa en tu edad, piensa en la edad que tenías. Si es que era un momento, si es que, ah, chico, pero no. Eras la misma persona, obviamente, pero tenías un poco más de inseguridad. No, no eras la todavía esta persona, definitivamente. Yo voy a decir, esta es pasada la pubertad. ¿Voy a decir 17? ¿Sí? Sí. ¿Eh, Ricardo? Oye, escucha, no se han juntado antes. Dime, dime una, y lo peor es que, no, no, y tú puedes estar, y, dime la verdad, Ricardo, esta pregunta es algo sentimental y algo casi, creo que amoroso, ¿sí? Sí. ¿Qué cosa? Dí la verdad, sí o no. Ricardo, no me confundí, ¿verdad? Yo no he tenido forma de saber, yo no he tenido forma de saber, tú has estado ahí y me han visto. Esta pregunta es, ¿quién fue tu primer beso? Sí. ¿Qué? Ah, ¿de verdad? Oye, mira. ¿De verdad? No, no, está bien. Eh, ¿te molesta si digo el nombre? No, adelante. Ay, no, me muero. Cierra los ojos, por favor. Ricardo, no nos cochines, ¿ah? Quiero que lo vean primero ustedes. No, no abarren los ojos, ¿se ve? Sí. ¿Sabes dónde está la cámara? Sí, 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 sí. ¿Allá? Sí. ¿Sí? En voz alta, dinos quién fue tu primer beso. Cristín. Cristín, Cristian, yo tenía, por ahí. Está bien, parece. Está por ahí. Es válido, es válido, Ricardo, es válido. Está por ahí, ha venido por ahí. Gracias. Gracias por haber estado. ¿En serio? ¿Qué hizo antes? Dios mío. Increíble. Cerca. Muy bien. Efectivamente, mi primer beso fue con una chica que se llamaba Cristín. Yo vivía en Noruega, tenía 17 años. Escuché Chris y me quedé ahí. Momento de escuchar las opiniones, empezando por nuestro amigo Renzo Schuller. ¿Qué opinión voy a tener después de lo que he visto? Me ha dejado ya, pero sin palabras, espectacular, la verdad. Me ha cauteado desde que entró, desde que vino acá, desde que se paró, desde que agarró el papel, desde que lo sueltó. Está así en todo momento. Ya somos amigos, ya somos amigos. Sí, te juro, me ha encantado. Felicitaciones. Gracias. Gracias. A mí también, este, me has impresionado, la verdad. Pero sí, impresionante. Impresionante ese talento que tienes, ¿ah? La verdad. Me quedé impresionada. ¿Me has dejado sin palabras más? Guau, estoy así, me flotó la cabeza en este momento. Increíble. Te felicito. Gracias. A ver, Gianfranco, mis opiniones también son muy similares a las de mis compañeros. Creo que has hecho un excelente trabajo. Entre tú y yo, el empalme, cuando yo estaba ahí arriba, fue fantástico. No voy a decir exactamente qué fue lo que hiciste. Así que... Yo no quedé con nada. Y... Voto, por favor. Pero evidente y por supuesto que sí. Y yo también te felicito y digo que sí. Sí, sí, sí. Gianfranco, yo también digo que sí. Recontra, sí. Bienvenido a la siguiente etapa de Perú y el tratamiento. A ver ahora, ¿con qué nos sorprendes? Ahora, pues. Espera. Gente, bien, ¿ah? Tremendo. Lo patan en dos. Por eso es un cerrucho.